Alarmante, se registra imparable número de casos del virus del Zika y del síndrome Guillain-Barré en embarazadas, esto a nivel nacional, por lo que es preciso que la población tome medidas preventivas. Así lo confirmó el viceministro de la Secretaría de Salud, Francis Contreras, quien precisó que hasta la fecha se contabilizan 37.900 casos acumulados en las tres enfermedades como ser dengue, chikungunya y Zika. Específicamente, de Zika suman más de 19.000 y del síndrome Guillain-Barré 78. Contreras manifestó que no es común que se generen tantos casos de Guillain-Barré. De continuar así, al final del año se podrían contabilizar unos 300. También informó que se reportan 252 casos de mujeres embarazadas con sospecha de Zika que están bajo vigilancia médica. La mayoría de estos se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Choluteca. El funcionario reiteró el llamado a las mujeres embarazadas para que acudan a los centros de salud, ya que hay muchos pacientes que no presentan sintomatología de la enfermedad. Es por esto que se le hace el llamado a toda la población a tomar las medidas de prevención del caso, principalmente las mujeres en estado de gestación. Les informó Aníma Tamoros.